¡Hola, Julio! ¿Cómo estás, Katia? ¿Cómo estás, Liz? Aquí, muy prometidos esos taquitos que ya queríamos que llegara el viernes, amigo, para que nos consientas. Oye, pero lo que sí no entendí, como dijo Liz hace ratito, que son tacos para la cena. No, estilo encenada. Exactamente, ok. O sea, tienen su toque especial. Ya lo dijo Liz. ¿Y qué onda? ¿Qué ocupamos? Estilo encenada. Mira, vamos a empezar varias cosas, te voy a ir platicando un poquito. Vamos a empezar primero con la base que, pues bueno, es esta mayonesita. Es una mayonesa similar a la que hicimos la semana pasada. Ay, no, que tenía que... Que traía, pues casi los mismos ingredientes. Es como una tartarita, exactamente. Trae zanahoria bien picadita para no estar este... Finita, finita. Sí, para estar batallando. Como ya, si uno va a picarla a este tamaño sin que nos cortemos los dedos. Seis de la mañana, aquí me tenía Fernandito cortando. Oye, qué rico. ¿Ese qué es? ¿Chilito qué? Ese es chilito pimiento morrón, sí, pimiento morrón. Y mira, aquí vamos a agregar un poquito de este chile chipotle. Ay, me encanta. Para darle un poquito de sabor a nuestra tartarita. Y terminas coronando, sí. Con limoncito. Con limón. ¡Ah, qué chida! ¡Bien tremendo! Necesitamos unas manos antes, Chili. Ahí está, Chili. En este caso es las de la señorita. A ver, ponme aquí una o dos. ¿Todo completo? No, una o dos pizquitas. Gracias, gracias. Señor, no se eche todo. ¿Uno, así, dos? Unas dos o tres, así, porque están muy chiquitas tus pizquitas. Déjame, déjame, pues, sumo mi bracito de Jim. ¡Sus pizquitas! Enseña el conejo, amiga, que se vea lo que has trabajado. Ay, pues sí, bastante duele. ¡Ah! Ahí quedó. Exactamente, dos o tres pizquitas para hacer esta tartarita, este aderezo de chipotle. ¿Es sal con qué, hijo? Es sal con pimienta. Sal con pimienta, puedes también ponerle un poquito de tomillo, pero bueno. Sal con pimienta. Sí, esta va a ser la base para nuestros tacos, ¿no? Ok. Los tacos que van a llevar, te voy a platicar, van a llevar tomate, cebolla, cilantro y un poquito de col morada, ¿no? Que es esta. Y la tartarita, obviamente. Acá tengo los filetes de pescado, para los filetes de pescado. ¡Fresco! Sí, vamos a ir poniendo una pieza de huevo. Con yema. Sí. Completo. O sea, un huevo. Vamos a regálame otras pizquitas. Otras pizquitas, Katia. Otras tres o cuatro, Katia. Tres por una pizquitas pequeñas. Katia la pizquera. Dos. Eso. Pizcazita. ¿Qué onda con esto que le vas a poner? Es agua mineral, yo te voy a decir por qué. ¿Cómo? Nunca me hubiera imaginado esa mezcla. Y mire, por favor, si usted va a hacer la sal con pimienta, así la tiene que agregar. Claro, señora. No busquen eso, ¿no? Vea, hágalo con eso. Si no, la receta no le va a quedar. Oigan, ¿ustedes hubieran imaginado huevo con agua mineral? No. Pero bueno, esta es la tempura. Es una base que vamos a ir preparando aquí. ¡Guau! Vamos a ir agregando también un poquito de harina. ¿Qué tanta harina? Pues más o menos unas tres cuartas partes de taza. Una taza. Ok, ok. Este, casi, casi. Y esto va a ser la base para poner nuestro filete de pescado. ¡Guau! O sea, que va a ser el capeado. Exactamente, es el capeado. Oye, ya quedaron estos taquitos. Te platico, ¿qué hicimos entre corte y corte? Acuérdate que hicimos el capeado, como dijo Chili, que es este. ¿Qué hicimos? Agarramos nuestro pescado, se fileteó de esta manera que nos quedaron los trozos así. Bien. Se enharinó y luego se pasó al capeado. Después de capearlo, lo metimos a freír, ¿no? Ok. Después de frito, quedan así estos. Bien bonito. Quedan de esta manera y pues bueno, es momento de montaje. ¡Ay! Ahora sí la presentación, que es lo que enamora más. Vamos a poner aquí tres tortillas. Eso. Vamos a poner así abundante tártara con chipotle. ¡Ay, qué rico! ¡Tártara! De esta manera. Huele bien rico. ¡Tártara! ¡Tártara! Y mira, vamos a poner aquí un pedacito de pescado. ¡No! Otro más. Un filetito. ¡Vámonos! Y otro más, ¿no? Yo digo que pongas un negocio o algo. Debería, ¿verdad? Debería. Mira, esto me encanta el aguacatito. ¡Chile aguacate! Es básico, básico. Porque asusta su cuerpo. ¡No, es que! ¡Chile aguacate! ¿Sabes el señor que vendía fruta en la camioneta que pasaba por las cuadras? Y ya se va a armar entonces el taquito de lo que viene siendo, ¿cómo se llamó? ¿Esa es col morada o qué? Es col morada, exactamente. Tacos estilo encenada, Katia. Estilo encenada, ok. Sí, así es como los trabajan en encenadas. Se ve bien pro. Vamos a ponerle un poquito de tomatito, pero aquí por un ladito. Se parece que tienes restaurante. Y lo interesante de todo esto es que son recetas económicas, pero además recetas que puede consumir el día de hoy que estamos en Cuárez Manos. ¡Ándale! Y vamos a tocar. Hasta parece que es bien fácil. Lo haces ver bien fácil, Julio. Pues está fácil. Pues está fácil, pero... ¡Qué rico! Está tan decoradito que no vamos a quererle morder. Así va y así queda nuestro taco. Oye, Katia, fíjate que yo no como pescado, soy alérgico. Bueno, agarre pechuga de pollo o milanesa de pollo y haga el mismo procedimiento. ¡Ay, pollito! Y le va a quedar exactamente igual. Para nosotros que no comemos pescado, el pollito se hace. Exactamente, el pollo. Dale. El pollo queda muy bueno. ¡Qué rico! Pues sí me antojó. Y pues son recetas económicas, fáciles y sobre todo con ingredientes que puede encontrar ahí en la alacena de su casa. Perfecto. Pues muchas gracias, Julio. ¿Cómo te encontramos en las redes? ¡Chief Julio López en Facebook y Chef Julio López en Instagram para que vaya a ver esta rica y deliciosa receta. Esto y muchas otras porque a Julio le queda bien sabroso todo, la verdad. ¡Chief Julio López en Facebook y Chef Julio López en Instagram para que vaya a ver